Definitivamente va con la crisis en el petróleo del mañana y Panamá es rica en agua. Parte del concurso yo lo que les pido es que se concienticen, valorar ese tema y tómenlo como una cuestión propia. Bueno, el concurso en sí me abre oportunidades en mi desarrollo profesional ya que quiero estudiar comunicación social y entonces estoy poniendo en práctica lo que es el lenguaje, cómo comunicarse y algo que crece en mí como persona que es la confianza en mí misma y proyectarme ante las personas como lo quisiera hacer más adelante. Recibirlo de verdad que es una bonita tradición todos los años verlos aquí, darles la bienvenida, conozcan nuestra casa. Estuvieron ya abajo en la rotativa, vieron cómo funciona eso, la verdad que es emocionante ver cómo se hace el periódico, después suben acá, van a las redacciones donde están las verdaderas estrellas que son los periodistas, los que arman el periódico, los que todos los días batallan con las noticias para servirle al país, para darles la información veraz a los panameños que es de la que ustedes también se abastecen porque seguro que han estado leyendo mucho estos últimos días preparándose para el gran concurso.